P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy D es banana, hacemos zumo hoy Es tan sano tomar zumos así Y tan rico es tomar zumos así P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy D es banana, hacemos zumo hoy Es tan sano tomar zumos así Y tan rico es tomar zumos así Cuando bebes zumo de frutas Estás más sano y esas vitaminas Te harán más fuerte para moverte bien Corre, salta y aprenderás mejor Corre, salta y aprenderás mejor P era manzana y las fresas Banana, ciruela y naranjas Manda, brinas, hay también Unas bayas, qué placer Cuando las combinas juntas Obtendrás las vitaminas Y además un gran sabor Este zumo es el mejor P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy P es banana, hacemos zumo hoy Es tan sano tomar zumo hoy P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy P es banana, hacemos zumo hoy Es tan sano tomar zumos así Y tan rico es tomar zumos así Cuando bebes zumos de frutas Estás más sano y esas vitaminas Te harán más fuerte para moverte bien Corre, salta y aprenderás mejor 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 Cachorrito Dan Corre por la casa Cachorrito Dan Sin causar problemas Dice miau Mau ya siempre tan feliz Cachorrito Dan Trata de esconderse Cachorrito Dan Debajo del sofá Dice miau Mau ya siempre tan feliz Canta con nosotros también Y jugaremos con Daniel Miau, 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 miau Cachorritos vamos a ser Miau, miau, miau Ser cachorritos Están súper bien Miau, 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 mau ya siempre tan feliz Cachorrito Dan Bebiendo la leche Bebiendo la leche Cachorrito Dan Cachorrito Dan Su pelo es tan suave Dice miau Mau ya siempre tan feliz Miau, 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 miu, miau Y juntos cantamos también Miau, 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 con el cachorro van a jugar Miau, 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 miau Y jugaremos con Daniel Cachorritos vamos a ser Ser cachorritos está súper bien Canta con nosotros también Y jugaremos con Daniel Cachorritos vamos a ser Ser cachorritos está súper bien Canta con nosotros también Y jugaremos con Daniel Cachorritos vamos a ser Ser cachorritos está súper bien Agua cae un montón con jabón a lavar frota frota sin parar ¡Oh! Pompas de jabón Agua cae un montón con jabón a lavar frota frota sin parar ¡Oh! Pompas de jabón Sopla pompas ¡Fu! 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 ¡Y se marchan sin parar! ¡Cazo pompas y al saltar! ¡Pompas explota! ¡Stop! Sopla pompas ¡Fu! 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 ¡Y se marchan sin parar! ¡Cazo pompas y al saltar! ¡Pompas explota! ¡Stop! Bomba aquí, 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 bomb ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Un montón con jabón a lavar, frota, frota sin parar. ¡Oh, bombas de jabón!